Oca 3, tengo, 19 y 126, confrontación, en una plaza, 18 y 19 y 129, con el aire, Oca, trae, Das palabras, por plata tu lirica y estas chatas, son pensamientos rotondos, hablando malo del mundo, tu modo diablo el apago con el espíritu santo en un poco seguro. Lo unico que escucho es que dispara, que se matan, que fulano mato al otro, porque andaba con sus gatas, Lo unico que emparten, es violencia en sus casas, Cantar de delincuencia por su cabeza que pasa Lo único que escucho que dispara que se matan Si es fulano mato a otro porque andaba con su gata Lo único que parte de violencia en su casa Cantar de delincuencia por su cabeza que pasa Hablan de actas de gata que si los fierros se trancan Siempre la peli barata en las canciones Son gato pero en la calle son ratas Son los que siembran porque el otro lo cosecha De ser así las cosas la muerte siempre está acecha Lo único que hacen con su tema es darte mecha El diablo solo te usa y como nada te desechas El diablo solo te usa y como nada te desechas La calle está mala, los tiempos cambiaron Solo se escuchan balas que los cuerpos se impactaron Hablan de tiroteo, de mafia, de pistola Dime a quien le pide cuando la famia está sola Dice que anda red y dice que anda chilín Mostrando todas las prendas, mostrando tu bling bling Tú vendes esa movie delante del jardín Pero no dura ni un round cuando se sube nadie Lo único que escucho que dispara es que se matan Que fulano mato al otro porque andaba con su gata Lo único que parten es violencia es en sus casas Que andar de delincuencia por su cabeza que pasa Lo único que escucho que dispara es que se matan Que fulano mato al otro porque andaba con su gata Lo único que parten es violencia en sus casas Que andar de delincuencia por su cabeza que pasa Se fuman una truca, no abusas y desefundas Se le vuela la peluca cuando sienten mi bazooka Su basura es pura que te llevan a la tumba Díganos que te sumando con el alma y bunga Escuchen mil letras crudas Véngase con Jesucristo que la vida asegura Tus heridas suturan y exterminan tu culpa Te regala eternidad sacándote de penumbra A los malos le llaman bueno, a los buenos le llaman malo Dime que está pasando, las trompetas ya sonaron Tiempo final, vamos a hablar de la realidad Corrupción, droga y alcohol, que es pura religión Te matan, te tiran y luego se olvidan Buscan la salida y se desligan Diciendo mentiras, a los malos imitan, arruinan familias Diciendo mentiras, a los malos imitan, arruinan familias Familias, a los malos imitan, arruinan familias Yo veo, 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 family Yo veo, 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 family Yeah, IVX Yeah, Vishingos Matilde Muldis El Conquistador Neri Jordi Hay que prestar atención a nuestra juventud Porque son el futuro nuestros SEDEC MUSIC Y 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